Acerca se comprometió a revisar el volumen acopiado por horas y las acopiadoras, porque aquí nos quieren meter un gol, solamente en Durango se han acopiado 20 mil toneladas y ellos dicen, los acopiadores, que ya tienen 30 mil, o sea quieren meter, digo 50 mil, quieren meter 30 mil de contrabando como lo hicieron en otros años. En este momento Acerca está haciendo una revisión bodega por bodega, yo espero que sea una revisión cierta, que no nos quieran meter el dedo en la boca. Luego, tenemos el problema de la factura, hay un compromiso de Acerca de facilitar el trámite para que bajen los dos pesos, vamos a pelear los dos pesos, esas son de las cosas que vamos a discutir y vamos a ver el tema de la factura también para que no sea requisito, porque esta es parte de la famosa reforma fiscal, a todos nos van a meter en un problema, la gente ya está muy preocupada, todos los pequeños comerciantes están muy preocupados por esta circunstancia, pero nos estamos preparando y vamos a tomar la zagarpa si es necesario, si no hay reacciones a favor de los campesinos.